¡Suscríbete al canal! Nos sacamos el ancho para lograr el objetivo. ¿Por dónde sientes que pasa hoy la fortaleza o la clave para ganar el partido? No, creo que siempre tenemos que confiar en el compañero, apoyarnos y correr el uno por el otro. Se han jugado cinco fechas. ¿Cuál es un poco el análisis que le das hoy a Unión Comercio? No, creo que el equipo viene bien. Viene trabajando duro, como le digo. Y nada, esperemos que las cosas sigan así y podemos sacar los resultados que se vienen. Listo, Cristian, gracias. Muchas gracias. Ahí están muchachos. La palabra de Cristian Neira.